Sí, doctor, ya tenemos aquí a un paciente, si usted gusta entrevistarlo. Bendito Dios, dime, ¿cuál es tu nombre completo? Antonio Rentería Aluévalo. ¿Antonio qué? Rentería Aluévalo. Antonio Rentería, plantejamos, ¿qué te pasaba? ¿Qué tenías? Cuéntanos tu historia. ¿Quién es? Sí. Sí, yo llegué al hospital enfermo, no sabía qué tenía, entonces ya cuando me hicieron un análisis, salí con la azúcar alta, me salió en 450 de azúcar. Y, pues, yo salí del hospital y, pues, muy triste. Bendito Dios que no fuiste a ver otros doctores. No. Bendito eres, bendito millones de veces, porque la insulina no cura la diabetes, que es una mentira. La carne es la que lo produce, la carne. ¿Qué comías antes, Antonio? Dile al público. No, es que no comía pura, mucha carne de puerco, de res, muchas harinas, panes, pues, bolí, todo, todo lo que era harinas, mucha harina comía. Mucho refresco. Tortas ahogadas. De todo. Sí, sí comía mucho, mucha harina, mucho de todo comía. Dios, Antonio, ¿cuánto tiempo tenías con el azúcar alta? Pues, no, no sabía porque no, nunca me he ido a checar y hasta que ya, entonces que mi cuerpo ya no aguantó y entonces fue cuando ya me sentí mal y me llevaron al hospital de urgencias. Ay, caramba. Pero, ¿cuánto tiempo te sentías mal y cuánto tiempo? Yo tenía como seis meses, poquito, sintiéndome diferente, pues, sentía muchas ganas de, o sea, tomaba muchísima agua, muchísima agua y iba mucho al baño. Era lo que sentía. Ahora, dime una cosa muy importante, por favor, ponte la mano en el corazón. Dime, ¿cuánto te cobró Yaner Ramírez por la consulta y cuánto tiempo te bajó el azúcar y cuánto tiempo te la bajó a la normalidad? Me cobró 100 pesos la consulta, fueron tres meses que me estaba tratando con ella y ahorita la tengo en 86, el azúcar. En 86, pero en los primeros días, ¿cuánto bajó? Pues, cuando, cuando, o sea, cuando a mí me dieron de alta en el hospital, ya que fui con ella, a los, a los cinco días me volvieron a hacer otros estudios y ya me estaba tratando yo con ella, cinco días, tenía tratándome con ella y me bajó a 128. ¿A 128? Eh, cuando, de cinco días de estarme tratando con ella. Bueno, ¿qué te dio, qué te dio, dile al público? Que no hagan ustedes, ¿con qué te la bajó? Cuéntame al público. Pura fruta, comer mucha fruta, los jugos de naranja, sábila, nopal, no, no, todo, pura fruta, comer mucha fruta, muchos jugos, con eso tuve. Y, 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 y lavados colónicos. Lavados, lavados, lavados colónicos, eso también. Esa máquina de lavados colónicos también la tenemos aquí en la calle de Avenida Juárez, no será de Juárez número 24, primer piso, con la doctora Nancy Clara Torres. En Calamánica, la máquina de lavados colónicos, están dando tres lavados colónicos por el solo mil pesos, por mil doscientos pesos, perdón, tres lavados colónicos. Cuando un lavado colónico vale por lo menos dos mil quinientos pesos, uno en México, en el Hospital Los Ángeles, siete mil quinientos con un lavado colónico. Y también dos mil y tres mil en Polánico, y aquí tres, tres por mil doscientos pesos. Está una fuerza impresionante. Otra cosa, Antonio, dile al público, por favor, sinceramente, ¿qué tal comes ahora? ¿Cómo está tu sueño, más que nada? No, pues ya muy, muy tranquilo, ya más, más plagado, más ajusto, dando impresiones, dando muy diferente, muy ajusto. ¿Cómo dormías antes? No, pues dormí, es para todo lo más. Hola, platícale, ¿cómo está tu energía antes y cómo está ahora? No, pues antes me sentía muy bajo en energía, muy, muy débil, llegaba, caminaba un poquito y iba y me acostaba un rato. Me sentía muy mal y ahorita ya no, ahorita ya tengo más activo, más, pues muy, muy diferente, muy cambiado. ¿Para qué comes durante todo el día? La fruta, cosas, verduras crudas, jugos, yo me receto de la doctora, es todo lo que como en el día. Ensaladas divinas, divinas ensaladas. Sí, todo lo que es la vida. También la sopa de lentejas baja mucho el azúcar. También las sopas de verduras, la taza del azúcar. Y los médicos dicen que va a que comer plátano, que ni puedes comer naranjas, no puedes comer papaya. Que se te sube el azúcar con el mango, puras mentiras, de mentiras, de mentiras, de mentiras. Y ahí está el pueblo entero enfermo, enfermo de diabetes. 300 mil millones de pesos se gasta en nuestro país en curar la diabetes. No se curan ni una sola, ni uno. La carne es la que lo produce. Por eso estamos como estamos. Ya, bendito Dios, que en nuestro país hay más de 20 millones de personas vegetarianas. En nuestro país. Entre más servimos a nuestro hermano el hombre, más le estamos subiendo a Dios. Por eso está este bendito programa. A ver, Antonio, por favor, dime. Si te hubieras ido con los médicos, ¿te hubieran curado? No, la verdad no. No, pues a nadie curan. No, que no hay ni la plasma, ni la titi, ni la diabetes. Las universidades de Canadá, de Toronto, Canadá, están investigando la medicina natural. Igual que en Cambridge, Inglaterra, están investigando. Y hay facultades en Toronto, Canadá, de medicina natural. Y así están también en Cambridge, Inglaterra. Y también en nuestra Universidad de México. En el, en el, en el, en el, ¿cómo se llama? Está en Texcoco. Otra les digo el nombre. Ahí está, en Texcoco, están enseñando medicina natural. Y cada día más, más gente está aprendiendo cómo sanar sin dañar el cuerpo y el alma. Otra preguntota, Antonio, dime. ¿Cómo te ve tu familia ahora? ¿Qué dicen de ti? ¿Cómo te ven? ¿Cómo te sienten? No, pues muy diferente. Ya cambié mi forma de vida. Todos cambiamos. A lo mejor eso fue algo, o sea, nos cambió porque estábamos muy distantes. Ya con mucha, tomaba mucho, estaba muy fuera de ellos. Y ahorita todo esto nos unió. Claro. Bueno, a mí, una cosa muy importante. ¿Cómo te sentías después de un lavado colónico? Dile al público. No, pues muy, muy a gusto. Sentía el estómago muy liganito. Todo muy, pues, diferente a como, a como andaba. Sí, sí, sí cambia mucho. Sentía muy diferente el cuerpo. ¿Ya no tienes abultado el estómago? No, nada. ¿Nada? Nada de abultado ya. O sea, para el equipo. Bueno, ¿y ya puedes caminar y correr con mayor facilidad? Sí, no, así. Ya todos los días hago ejercicio, ando corriendo, caminando, con más energía. ¿Volverías a comer carne, marisco, pescado, pollo, huevo y lácteos? No. Ya no. No, no, ya no. Hace mucho daño eso. Al cerebro, al alma, al espíritu, a la conciencia, al amor, a la vida. Y además que una cosa, bueno, como no visitaste médicos, no sabes cuánto te cobran por curar una diabetes. Pero por lo menos son mil, dos mil pesos de consulta y toda la vida consumiendo medicina. Y nunca te curan. Y nunca te curan. Así que estamos en la gloria de la gloria con la medicina natural. También una cosa que baja mucho el azúcar es el jugo de la col en el extractor con cinco o seis ejotes finamente picados. O quince ejotes, quince ejotes finamente picados y licuados con el jugo de la col. Se baja los niveles de azúcar, pero rápidamente. Otra maravilla, el jugo de toronja, nopal, joporosis, sábila, se baja el azúcar. Pero tengan conciencia que en un solo refresco, tiene más de quince o dieciséis cucharadas de azúcar blanca. Y aparte de que te acaban los huesos, el cerebro, los nervios, produce insomnio, agotamiento. Y cuando está tibia la Coca-Cola, sabe horrible. Que estando fría es como la pueden pasar. Por eso te ponen Coca-Cola bien fría. Te la ponen así, porque es una estimulación de cenar. Le ponen una medicina a la Coca-Cola, que se llama Clemuterol, para que sepa sabrosa. Igual le ponen a las patas fritas. Le ponen Clemuterol. Por eso te dice el anuncio. No puedes comer solo una. Porque con el Clemuterol la hacen sabrosa. Es un nuevo sabor que le tuvieron. Él se llama el sabor sabroso. Y nos arruina la vida, sobre todo a los niños. Porque a todo, a todo le ponen Clemuterol. Se dijo que la Tercera Guerra Mundial ya se declaró. No es contra el alimento, es chatarra. Contra la margarina, que es un veneno mortal al cerebro, a la sangre. Y a todo le ponen la pan con la azúcar y margarina. La margarina se usó antiguamente, era para engordar a los puercos. Era para eso. Pero ahora vieron que era un gran negocio. La hicieron para los humanos. Y es un terrible, terrible negocio. Se hacen con la margarina. Es un veneno mortal. Y no el cuadripollo. El cuadripollo. Es pura sal y pura veneno. Pura grasa. Química. Y con Clemuterol y con saborizantes. Según ellos, para que sepa sabroso el caldo. Es un veneno mortal. Aquí le están dando a todos los niños. Un caldo de pollo con espagueti. Con ese cuadripollo. Puro veneno, veneno, veneno. ¿Y qué hacemos nosotros? Estamos luchando contra todo el mundo. Contra los médicos. Contra los carniceros. Contra las industrias alimenticias. Estamos vendiendo de puras locuras. Las galletas tienen Clemuterol. Saborizantes. Inclusive, las galletas saladas. Le ponen Clemuterol. Y le ponen también, al que no lo quiera creer, azúcar a las galletas saladas. Los que están envenenando la sangre. Doctora Nancy, ¿qué más le quieres preguntar al señor Antonio? Dile, por el amor de Dios, y bienvenida. Qué bonito programa dices de la mañana. Bendito en temprana. La energía que mueve la tierra, el universo, el cosmos. El aire puro, la condición física. Todos los alimentos están llenos de prana. Absorbelos a través de la boca, de los ojos. Bendito prana. Bienvenida. Gracias, doctor. Yo tengo ya varias preguntas. Pero antes, ya nos están llamando a corte comercial. Invito a toda la gente que nos está escuchando de los diferentes lugares de aquí. De Ixtapan de la Sal. O sus alrededores. Tenancingo, Almoloya de Alquicida, Tenango. Diferentes espacios donde nos escuchan, que nos marquen, que se pongan en contacto con nosotros para cualquier duda o comentario. Al 721-690-07-85. 721-690-07-85. O 734-1010-068. 734-1010-068. Te recuerdo nuestra ubicación. Privada de Juárez, número 24, primer piso. Privada de Juárez, número 24, primer piso. Aquí te esperamos para consultas naturistas integrales, además de productos del Dr. Chaya Enchante, Línea Dorada, el Super Chaya y diferentes terapias y herramientas poderosas. Y si estás interesado en las clases de cocina, por favor, márcanos y anótate porque estamos próximos a iniciar un curso de cocina para que puedas aprender diferentes platillos naturistas deliciosos y que te favorecen a la salud. Vamos al corte y ya volvemos. Ya estamos de regreso en este programa, La Luz del Naturismo. Te invito a que te pongas en contacto con nosotros para cualquier duda, comentario o agendar alguna cita, consulta, información sobre los cursos de cocina que próximamente ya tendremos o información sobre las clases de yoga. El número telefónico es 722-721-690-07-85. 721-690-07-85. Y también tenemos otro número que es el 734-10-10-068. 734-10-10-068. Y retomando el tema de inicio sobre el prana, sobre los diferentes valles de nuestro organismo que se encuentra, yo quiero comentarte que una herramienta muy poderosa, hay varias herramientas, pero una herramienta muy poderosa para equilibrarlo es la disciplina de yoga. Y como decía el doctor Shaya, los pranayamas, que son técnicas de respiración. Entonces, si no tienes oportunidad, vives muy lejos de aquí, date la oportunidad de 5 o 10 minutos, sentarte en una silla con la espalda recta o sentarte en postura fácil en el piso con las piernas entrecruzadas. Y respirar 5 a 10 minutos con respiraciones profundas, de tal manera que al inhalar se expande el vientre y al exhalar se contraiga. Como los niños chiquitos, ellos tienen una respiración adecuada. Ves cómo se les infla la pantita y cómo se desinfla. Ahora observa cómo es tu respiración. Si tú te vas dando oportunidad de respirar 15, 10 minutos, vas a observar que vas a ser más consciente de todas las cosas y además de ello, vas a poder tener una mente mucho más clara. El oxígeno, el aire que respiramos, ayuda y nutre a todo nuestro cuerpo, pero tiene que ser un aire de calidad. Y aquí, en estos espacios, tenemos un mejor aire que en la Ciudad de México, en Ixtapan de la Salta, en Atico, en Almoloya de Existir, a lugares maravillosos. Y también da la oportunidad de visitar espacios naturales, ir a la montaña, ir al nevado, diferentes lugares donde hay muchos árboles, porque toda la frecuencia y la vibración de estos espacios se impregnan en nosotros. Por eso, a nuestros pacientes siempre les mandamos a caminar en pasto, porque eso nuevamente nos conecta con la tierra, pero además de eso, nos va sanando. Y también se van estimulando diferentes partes o puntos de acupuntura ubicados en la planta del pie. Así que dense la oportunidad de caminar, de estar en estos espacios y de respirar de una manera consciente. Entonces, regresando con nuestro maravilloso testimonio que tenemos aquí, yo quiero comentarle, señor Antonio, que hay muchísima gente que de repente dice, es que no puedo tomar un jugo porque soy diabético. Se preocupan muchísimo por los alimentos, específicamente por las frutas y las verduras que deben de comer. Aún así, no se preocupan por comer un pan. Quisiera saber cómo se sintió usted a través de tomar los jugos y de comer todas las ensaladas y cómo su cuerpo fue respondiendo para esta sanación. No, pues, muy bien, ando. También mi cuerpo, muy listo, nada de estómago. Muy bien, se siente. También mis compañeros de trabajo, hay unos que tienen ese problema y pueden comer fruta y lo que como y tienen miedo a comer fruta, no, es el que prohíben a ellos. Y yo me siento mucho gusto recomiendo todo esto, dando mucha miedo a tu cuerpo y con mucha energía. El cuerpo comienza a desintoxicarse y además de esto, a recibir todo el nutriente que tienen las frutas, las ensaladas y los jugos. Además, los jugos contribuyen porque ya no tiene que haber un proceso de asimilación o proceso de digestión a través de extracción de los nutrientes, a través de aplicar el alimento. Ya con el jugo, el cuerpo empieza a absorber todos los nutrientes y todo esto se va por el torrente sanguíneo. Frecuentemente les mandamos algún jugo, ya sea de zanahoria, de naranja, de toronja, y agregamos otros elementos que son las frutas, ya sea el de toronja, nopal, choconocle, y un trocito de sábila para que pueda equilibrar el bursor del jugo. Pero la cuestión no es la fructuosa que tienen las frutas, la cuestión es la mala alimentación. Alguien que esté comiendo carne, carne de res, carne de puerco, pollo o caseína que lo consumen en el queso, le está generando inflamación en el organismo, no está recibiendo nada de nutrientes del organismo y en consecuencia la enfermedad sigue manifestando. Miren, el día de hoy llegó aquí con nosotros a consulta una paciente casi de 80 años y con muchísimas enfermedades hasta llegar a perder la vista. Problemas de presión arterial, tenía la presión muy alta y lo que comentaban es que habían tenido la cirugía de los ojos, le habían operado la vesícula, había ido al doctor a que la medicara para la presión y entonces nunca había llegado a la sanación. Y lo que yo les mencionaba es, esto es muy valioso para ustedes porque es una gran enseñanza. Pueden observar cómo a través de quitar un órgano, a través de operar los ojos, a través de un medicamento, no está la solución de raíz, no vamos al problema. Porque lo único que se está dando es un paliativo o una solución temporal. Es algo temporal porque simplemente de momento puede que te quita el dolor o el malestar, pero si no atiendes la acidez en la sangre, que es la raíz del problema en cualquier enfermedad y las emociones que te han llevado a esta manifestación, difícilmente podrás tener una salud duradera. Y nosotros queremos llegar el tiempo que Dios nos dé de vida, el tiempo que Dios nos otorgue, que sea un tiempo de calidad, que sea una vida de calidad, que sea con salud física, que sea con salud mental, que sea con salud emocional. Por eso tenemos este programa, porque hemos visto que mucha gente también ya se ha vuelto vegetariana y tiene una mejor calidad de vida.